Bienvenidos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar sobre el certificado profesional de Digital Marketing. Este es uno de los ofrecimientos que tenemos en Sagrado Global, que es la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Sagrado Corazón. Aquí les muestro en pantalla lo que es nuestra página web, nuestra página de internet, donde tenemos no solamente el ofrecimiento de Digital Marketing, sino una serie de otros ofrecimientos y otras disciplinas que incluye diseño gráfico, e-commerce, data analytics, comunicaciones y muchísimas otras áreas de estudio que te pudieran interesar. Pero hoy en particular vamos a dedicar este video a explicar lo que es el certificado profesional en Digital Marketing. Así que para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos directamente a la página que resume en qué consiste el certificado profesional. Son seis cursos, tres de los cuales son requeridos y tres son electivos, los cuales se pueden completar en un periodo de entre 8 a 12 meses. Cada curso toma aproximadamente de 5 a 6 semanas. Puedes tomar más de un curso a la vez. Y estos son en primer lugar mercadeo digital para negocios, seguido de analíticas y reportes para medios digitales, utilizando Google Analytics y Facebook Insights, entre otros. Y finalmente publicidad digital. Voy a discutir algunos de ellos en detalle, pero antes de hacerlo, quiero también mostrarles la cantidad de cursos electivos que ustedes pueden tomar. Se requiere tomar tres, pero pueden tomar más de tres si así lo desean. Pero como verán, cubre temas muy diversos desde lo que es SEO o Search Engine Optimization y Search Engine Marketing, hasta lo que es el email marketing, multimedia digitales, cómo crear tu tienda virtual con Shopify, cómo hacer storytelling con data, content copywriting, etcétera, etcétera. Tenemos 16 cursos electivos de dónde escoger, pero solamente tienes que tomar tres para cumplir con los requisitos del certificado profesional. Ahora, volviendo a los cursos requeridos. Mercadeo digital para negocios y le voy a dar aquí un clic para llevarnos a esa página en particular que te describe en qué consiste el curso. Cada uno de nuestros cursos tiene una descripción breve, seguido de los detalles del horario. En este caso, es un curso que se reúne los martes en la noche de 6 a 9 de la noche y detalles del profesor o profesora. En este caso, Christine Rodríguez Valentín es quien ofrece el curso y ella, pues como ven en su en su perfil, pues tiene amplia experiencia en el mundo digital y en el mundo de agencias de publicidad digital. Entonces, este curso en particular ya está agotado. El de junio del 2019, porque tratamos de ser muy limitados en el en el número de estudiantes por salón de clase, de forma que la experiencia sea una bien específica, sea una experiencia donde la interacción entre profesores y estudiantes sea uno a uno en la medida que surjan dudas y demás. Así que este en particular ya está agotado. Sin embargo, si regresamos a la lista de los otros cursos requeridos, me parece que publicidad digital para la sesión de junio todavía tiene cupo. Y aquí nuevamente hay una descripción del curso y los detalles del ofrecimiento y de la profesora. En este caso, Mariel Nigaglioni, quien también ha tenido amplia experiencia en el mundo de redes sociales y de el desarrollo de campañas digitales. Este se ofrece los lunes en la noche de 6 a 9 de la noche y aquí me gusta hacer hincapié en un elemento que tiene este curso. Y lo estoy marcando aquí. Muy importante y es que el curso se puede ofrecer o de forma presencial, es decir, yendo al salón de clase o en el formato que nosotros llamamos video presencial, que no es otra cosa que una videoconferencia en vivo en nuestro salón virtual. Como para aquellos de ustedes que han utilizado quizás FaceTime o Google Hangouts o Skype, es un formato similar en términos de la interacción en tiempo real. Estás hablando con tu profesor o tu profesora en tiempo real, haciéndole preguntas, recibiendo contestaciones, interactuando con tus compañeros o compañeras de clase, pero lo hace en una metodología donde todo el mundo se está viendo en las pantallas gigantes que tenemos en nuestros salones virtuales, de forma que es lo más cercano a replicar la experiencia de que estés físicamente dentro de ese salón. Claro, la flexibilidad se la ofrecemos al estudiante. Tú escoges si quieres estar en el salón de clases físicamente, si quieres ir a Sagrado, o si quieres tomar la clase a través de esta videoconferencia. En cualquiera de los dos casos vas a beneficiarte de la discusión en vivo, de la interacción con tu profesor o profesora y de tus estudiantes, de tus compañeros de clase. Pero puede muy bien darse el caso de que en algún momento pues no tengas la capacidad para asistir al salón de clase con la profesora Nigel Leone en este caso. Y lo que puedes hacer entonces es conectarte a la videoconferencia o inclusive vamos a suponer que en algún momento no tuvieras la capacidad de tan siquiera conectarte desde tu oficina o desde tu hogar ese lunes en la tarde, ese lunes de 6 a 9. Todas las clases se graban. Entonces al momento de grabarlas tienes la posibilidad, no es lo ideal, no es lo que recomendamos. Obviamente preferimos que estés interactuando en tiempo real con tu profesor o profesora, pero lo que sí recomendamos es que una vez termina la clase que automáticamente grabamos y ponemos en la nube, que sí tengas la oportunidad de mirarla, de escucharla para mantenerte al día en la clase. El proceso de matrícula es muy sencillo. Vienes a nuestra página web Sagrado Global, buscas el curso que te interesa. Digamos que el curso de Digital Marketing que más te interesó fue aquí para hacer un ejemplo, el Social Media Manager. ¿Cómo convertirte en un Social Media Manager? Aquí te da nuevamente la descripción del curso, de qué se trata, para quién es. Este se ofrece en horario sabatino, los sábados de 9 a 12 por 5 sábados. La profesora es Carla Toledo, también con mucha experiencia en GFR Media y en otras entidades. Y sencillamente lo que tienes que hacer es añadirlo al carrito, como si estuvieras comprando un producto. Baja al Checkout y ahí llenas tu información, tu forma de pago, si lo vas a pagar por PayPal, lo vas a pagar por tarjeta de crédito. Te da múltiples opciones de pago. Le das clic y automáticamente te llega un correo electrónico que certifica que estás matriculada o matriculado en ese curso. Así que es un proceso sencillo. Volviendo un poco a la discusión del certificado profesional en Digital Marketing. Vamos aquí nuevamente a Digital Marketing. Otros detallitos que me gustaría compartir con ustedes, aparte de los cursos electivos y la metodología, es los profesores. Todos nuestros profesores son personas que tienen experiencia en la industria, que han trabajado en agencias de publicidad, que conocen lo que funciona y lo que no funciona en el mundo real. Obviamente hay un componente teórico en la clase, pero el grueso es en la práctica, es en estudiar modelos y mejores prácticas para que tus campañas digitales sean lo más efectivas posible. En términos de la inversión, tiene un costo de 225 dólares cada uno. Si decidieras hacer el certificado completo y te quieres matricular desde el inicio en el certificado, no en una clase individual, sino en el certificado completo, lo puedes hacer pagando la totalidad del certificado. En este caso serían 1250 dólares. Y si tenemos para aquellos de ustedes que lo deseen, la potencial ayuda financiera a través de Sally May en forma de préstamo estudiantil. Así que se requiere una solicitud de admisión de 45 dólares. Importante señalar que los libros y los materiales como norma general se ofrecen en un formato digital gratuito. Es decir, no tienen que incurrir en ningún costo adicional, salvo verdad siempre puede haber herramientas digitales o libros que el profesor o la profesora recomiende, pero son totalmente opcionales. Recibes dos credenciales. La primera es un certificado de estudios profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Y lo segundo es que por cada curso que tomes del certificado, vas a recibir lo que en inglés se llama un Digital Batch. Y eso es un certificado digital que te permite utilizarlo en tus redes sociales. Digamos, si tienes un perfil de LinkedIn o en Facebook o en Instagram o en Twitter y quieres anunciarle a tu audiencia que has completado el certificado, vas a tener la oportunidad de hacerlo utilizando ese Digital Batch que también te permite utilizarlo en tu resumen y en el momento que estés buscando oportunidades de trabajo o que estés buscando clientes. Así que con eso espero que tengas una mejor idea de en qué consiste el certificado profesional en Digital Marketing. Te esperamos en Sagrado Global. Sabemos que vas a quedar muy satisfecha o satisfecho con el programa. Ya tenemos varios cohorts que han iniciado y la retroalimentación, el feedback que recibimos de los participantes es extremadamente positivo. Así que nuevamente, global.sagrado.edu. Te esperamos.